Ayer, trabajadores de salud pertenecientes a IMSI en Estar se manifestaron afuera de la Secretaría de Salud en Durango para protestar por el despido de compañeros luego de que el Gobierno de México avisó que su relación laboral concluiría. En ese sentido, el doctor Moisés Najera Torres, secretario de Salud en la entidad, informó en ese momento que la federación no notificó a la dependencia y lamentó cómo se dio la situación afectando este número de trabajadores. Creo que no es lo correcto, no son las formas. Con respecto a nosotros como Estado, pues sí nos colapsa el sistema de salud porque son más de 500 trabajadores que tenemos nosotros trabajando en nuestras unidades y que los necesitamos realmente también nosotros. Esta mañana Najera Torres aseguró que no hubo afectaciones. No, porque se quedan, o sea, sí tenemos las guardias correspondientes y además tenemos el personal mínimo para la atención, pero se da la atención. Nosotros ahorita en el Hospital Materno Infantil son 28 personas las que tenemos faltantes con esta situación. Aunque sea una persona que tengamos destinada para la atención a un paciente, esa persona pues es importante para nosotros. En el Hospital 450 son 70. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo reajustamos. ¿Cómo lo tenemos que reajustar? Tenemos personal que está en área administrativa, que lleva proyectos o que lleva programas, que son médicos, que son enfermeras, que son áreas paramédicos o áreas afines y eso se tiene que reajustar y se tiene que colocar dentro de las áreas donde hay la necesidad. Es que los tenemos también en diferentes áreas, en las jurisdicciones y en la Laguna tenemos también un buen porcentaje. En la Laguna sí tenemos, son cerca de 200 personas que pues ahora sí corresponden al hospital tanto de Lerdo como de Gómez Palacio y que tienen esta situación. Pero es lo mismo también en la jurisdicción número 2, que viene siendo la de la Laguna, pues se hace el reajuste para que se vengan y se integren al hospital. Finalmente, el funcionario informó que ya terminó el servicio subrogado de quirófanos del Issste por la rehabilitación que se estuvo realizando. Sí, con nosotros sí ya terminó su recuperación de los quirófanos. Ya deben de estar trabajando en su situación administrativa con el área de COFEPRIS y COPRICET. Apenas también van en ese proceso y pues realmente a nosotros sí nos está desbordando que mucho personal son atendidos dentro de nuestras instituciones. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.